¿Qué tal gallitos? Yo soy el Gallo Mayo y en esta ocasión les quiero hacer la invitación para que este viernes no se pierdan el en vivo, voy a presentarme en el canal de Alex Rojas Coleccionables así que no se lo pueden perder gallitos, ¡vámonos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video